¿Qué pensaría mi emperador? Si supiera que no soy un infiel. El otro emperador también me ha conquistado con su deliciosa galleta de sabor vainilla arriba y abajo y su cremoso relleno. ¡Decidme! ¿Dónde está? Aquí mi señor. ¿Y cómo se llama? El nuevo emperador sabor vainilla. Se llamaba... Emperador sabor vainilla. La nueva galleta que hace honor a su nombre. ¡Ya me!